Colombia Diferente sería mi vida si un día te vas Ni Dios, ni Dios lo quiera Si no existieras No sería feliz en la vida como lo estoy ahora Tu sonrisa y tu forma de ser cada día no es mi ilusión No me cambio por nada en la vida Qué cosa más linda por Dios que me enamora Y sin miedo te voy a decir lo que siento A las una, a las dos y a las tres Que te amo y que me muero Si algún día llegara a perderte Qué miedo Estoy segura sin ti no viviría Eres tú a quien mi alma le das alegría Menos mal Que Dios me dijo que esto nunca pasaría Que te mandó para que cuides mi vida Y quiero a los cuatro vientos gritar Menos mal Que Dios me dijo que esto nunca pasaría Que te mandó para que fueras mi vida Y quiero a los cuatro vientos gritar Que te quiero y que me muero Que algún día llegara a perderte Qué miedo Estoy segura sin ti no viviría Eres tú a quien mi alma le das la alegría Y eso es vallenato puro para el mundo ¡Viene! ¡Ay hombre! Si no existieras Para qué tener ojos Y sé que yo nunca podría mirarte Para qué tener tatu Y sé que yo nunca podría tocarte Para qué tener gustos Y sé que yo nunca podría besarte Pero te tengo Cuántas veces yo quiera te beso de pies a la cabeza Yo lo hago porque yo te amo y ya he perdido la cuenta Y me tienen envidia en el barrio porque soy la dueña de ti De ti mi negro Y sin miedo te voy a decir lo que siento a la una, a las dos y a las tres Que te amo y que me muero Si algún día llegara a perderte Qué miedo Estoy segura sin ti no viviría Eres tú a quien mi alma le das la alegría Menos mal Que Dios me dijo que esto nunca pasaría Que te mando para que cuides mi vida Y quiero a los cuatro vientos gritar Menos mal Que Dios me dijo que esto nunca pasaría Que te mando para que fueras mi vida Y quiero a los cuatro vientos gritar Que te quiero y que me muero Si algún día llegara a perderte Qué miedo Estoy segura sin ti no viviría Eres tú a quien mi alma le das la alegría Ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!